¿Dónde estudié? En el lugar donde yo estudié y ojalá algunos de los docentes que me dieron clase vean este video porque yo quiero que ellos recuerden, o sea les voy a comentar una experiencia de lo que pasó cuando yo estudié y pues resulta que la enseñanza era muy obsoleta, anticuada y pues yo había estado en ese momento terminando mis estudios en la universidad mayor de San Simón Y bueno, para aprender un poco de lo que es la práctica, de la mecánica me metí a un instituto porque dije en la U me están enseñando pura teoría y pues en un instituto me van a enseñar la práctica y así yo voy a saber los dos, voy a ser un tigre en la teoría y práctica ¿Qué creen? Era peor de teoría y lo peor básico, era como colegio Y pues la experiencia que les comento es así, yo incluso llegué a reclamar a mis docentes porque le dije, ¿sabe qué profesor? Eso ya avanzamos hace tres clases y seguimos avanzando lo mismo Por favor, yo quiero saber cómo funciona este sensor Kármán, digamos, porque si no me equivoco en ese momento ya estábamos avanzando sobre sensores de flujo de aire Entonces ya habíamos avanzado sobre el sensor MAP, sobre el sensor MAP, MAP, MAP son diferentes Y luego ya tocaba sobre el Kármán, que me interesaba mucho saber sobre este Y pues, nada, el docente seguía explicando sobre el MAP, el MAP, el MAP Y yo me enojé y le dije, no, no puede ser Y él me dice, ¿pero qué voy a hacer? Tus compañeros no entienden todavía, hay que seguirlos explicando Y yo le dije, sí, pero es que ya no se explicó y yo ya me estoy aburriendo Y él me dice, no, pues ellos también están pagando Y yo le dije, yo también estoy pagando Y que me mete a la dirección, como si fuera un colegio Por pedirle que me enseñe más, me dice que me vaya a la dirección Y ahí me habla el director de cadera Y me dice, ¿qué está pasando contigo? Si no te gusta, ¿por qué no te vas? Y yo le digo, ah, sí, después de me hacer perder un año, ahora sí me quieren que me vaya, le dije Usted cuando me escribí, me dijo, 90% práctica y 10% teoría Y, atentos a la parte 2 Bien, y entonces me llevan a la dirección Y me dicen lo que les dije De que si no te gusta, ¿por qué no te vas? Y yo le dije, ¿no? Ah, claro, después de que me hacen perder un año Me dicen que me vaya Usted me dijo De que la enseñanza era supuestamente 90% práctica y 10% teoría Esa fue la única razón por la que yo me decidí a escribir, le dije Y ahora que estoy estudiando Pues resulta que es una mentira Es 99.9% teoría Y 0.01% práctica Es así como yo lo veo, le dije, ¿no? Y yo le dije, ¿y sabe qué? ¿Qué es eso de que me esté mandando a la dirección? Le dije ¿Qué cree usted que está hablando con un niño, con un estudiante de colegio? Le dije Y bueno, yo me recuerdo, ¿no? De ese profesor Esa persona Miren, miren qué interesante Que cuando una persona es mayor Y nosotros estamos acostumbrados a respetar a nuestros mayores Hasta una persona mayor Puede hacer que una persona menor Le pierda el respeto Y yo recuerdo quién es esta persona, ¿no? Se llamaba Pedro Una persona, la verdad, que hasta hoy en día Yo sinceramente le perdí completamente el respeto O sea, para mí no es una persona Ni ejemplar Ni profesional O sea, ni en ningún sentido, digamos Alguien al que yo Respetaría Por su alto cargo en el que está O sea, prácticamente Si le han puesto por alto cargo Es por algo Que no es profesionalismo Y yo le dije ¿Sabe qué? No pienso hablar con usted Le dije Pásenme inmediatamente con el profesor Johnny Que es una de las personas a las que yo más admiro y respeto Porque sé que es un excelente profesional Yo en ese momento ya lo conocí a él Porque sabía que era uno de los mecánicos automotrices Puff De los mejores de Cochabamba Y yo decía Wow Si él les enseña Y yo quiero ser como él Y pues Le dije Quiero hablar con él Porque él era el hijo del dueño Él creo que era el rector O algo así Y yo le dije Quiero hablar con él Y no pienso hablar con usted Le dije Así que pásenme con él Al final me llamaron Y bueno Me hicieron hablar Con el profesor Johnny Y pues yo le expliqué Le dije Yo lo admiro a usted He estudiado más que todo por usted Porque sé que es uno de los mejores Pero ¿Qué es esto? ¿Esto es un colegio? ¿O qué? Le dije ¿Cómo es eso de mandarme a la dirección Por pedirles Que me enseñen? Y pues bueno Al final Obviamente No me salí Terminé Y todo eso Pero todo lo que yo aprendí Fue gracias a Bueno Para empezar mi trabajo Trabajé en una de las mejores Una de las mejores Empresas de conversión a GNV De Cochabamba Tuve los mejores jefes Los mejores técnicos Que me enseñaron Tuve capacitaciones De las empresas Tomaceto a Chile VIH SGB Sería la parte 3 Querido David Un saludo enorme La parte 2 Ya la subí ayer Entonces Finalmente Las capacitaciones Que he tenido Han sido de Tomaceto a Chile SGB Y VIH Bustamante hijos ¿No? Lo restante Que he aprendido Pues ha sido Como les dije En taller Y todo eso Y Bueno La otra parte Fue libros 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 Me encantaba Que muchas personas Seguidores mismos Me hacían llegar Libros por correo Y pues yo los estudiaba Me leí el libro Completo De Tomaceto a Chile Que fue uno De los mejores La verdad Me leí los libros Completos De VIH En la empresa Bustamante Sus cursos de quinta Me leí también Los libros Completos De Europagaz Y pues también El libro De la actividad Ejecutora Pues fue el último ¿No? Que me pasó El ingeniero Yamil Y bueno También sigo Muchos youtubers Como por ejemplo Electrofe El profe de Argentina Autotécnica ¿Se llama? Sí, creo que sí Sí, autotécnica Y bueno De ellos aprendí bastante ¿No? Pero más que todo Yo diría que lo que sé Es por mi parte Les cuento Porque o sea En el instituto Recalcándolo No No amigos Y bueno ¿Quieren saber el nombre? Que les diga Bueno pues No les voy a decir el nombre ¿Por qué? Porque de repente Tal vez voy a ser profesor De ese instituto ¿Quién sabe? Amigos A mí me gustaría Tener la experiencia La verdad De ser profesor Una vez me ofrecieron De hecho Trabajar para De docente Y justamente enseñar Esta parte De la especialidad De GNV Y la verdad Que no No me niven Porque en ese momento Yo estaba adquiriendo La experiencia de GNV Estaba recién Yo mismo especializándome En GNV Y como ya sabía la mitad Y pues ya querían Que enseñe Lo que apenas sé Y pues yo Creo que tomé La mejor decisión En ese momento de mi vida Y fue rechazar esa oferta Porque ellos querían Que yo enseñe En tiempo completo Mañana, tarde y noche Y pues yo no podía Yo Porque yo trabajaba En una empresa Y me encantaba Lo que estaba aprendiendo Entonces yo rechacé Esa oportunidad Y decidí Seguir aprendiendo Y trabajando Y más bien Especializándome Al máximo Y por eso Entonces yo De repente quisiera La verdad Me gustaría tener La experiencia De poner cero A los alumnos O votarlos De la clase No sé Pero me gustaría Ser docente Estoy bromeando Yo no soy así Y la verdad Que ya estoy De buen humor Amigos Ya se me pasó El estrés La depresión Estoy con antidepresivos Que pues me han mejorado Bastante el humor Les cuento Ya estoy pudiendo Dormir bien Y pues por eso Estoy de buen humor Pero bueno Entonces por esa razón No revelaría Pero muchas Estoy viendo Que ya se están Dando cuenta Pero yo no No voy a revelar El nombre Porque quién sabe A lo mejor Luego me ven Enseñando ahí mismo